¿Y por qué National Geographic ha premiado al presidente Duque y al presidente Alvarado de Costa Rica con el premio al liderazgo planetario? Pues os voy a explicar de manera muy sencilla. El presidente Duque ha ampliado el santuario de flora y fauna de mal pelo, que obviamente protege una cresta montañosa submarina que alberga ecosistemas únicos de aguas profundas y actúa como una autopista marina para los tiburones en peligro de extinción. El otro día entrevisté en directo a Cristina Mittermeyer y hablamos de la importancia de esta edición. No sabíamos qué iba a suceder, pero entendíamos que era de vital importancia. Y si os gustan estos temas podéis buscar la entrevista que le hice en su momento también a Sandra Besudo, un personaje fundamental en la conservación de los océanos y principalmente en la construcción. principalmente en la construcción.